¡Se aloca, se aloca! Mira pues, ¿cómo es esto? Lucía, te veo renovada, ya te veo mejor, ya te veo... Veo venganza en tu cara. Veo venganza, hermana. Yo solamente soy tranquila. Acostumbrada a sufrir, cualquier pesar me divierte. Toma mientras. Que le dure y le perdure, Lucía, de verdad. Muy bien, hoy ya estamos acá en la cima del éxito. Mucho cuidado, mucho cuidado porque estas uñitas... Estamos con ganas. Estas uñitas vienen, pero muy malas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Giovanna, me llamo Kevin Navarro. Kevin, Lucía... Vengo del Instituto ICP, un saludo. ICP, Arte y Comunicación. Hola, Lucía. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Ya no quiero preguntar las edades porque me molestan. Tengo 18 años. 18 años, gracias. ¿Qué nos vas a cantar? ¿Quién cura el corazón? A ver, dale. Tres, dos, uno. En la cima del éxito. Te dejo libre Para que busques como dices tu destino. Eso, de a poquitos. Te dejo libre No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino. Te dejamos libre. Yo sí. No, no. Yo sí. Yo sí voy a tener que decir, te dejo libre. Te dejo libre. Y que te duro. Para que busques como dices tu nombre. Bueno, me llamo Kenji. ¿Ya? Y soy de Vía El Salvador. Y estengo del Instituto... Por favor, pronunciando bien las frases... Toma aire, Kenji. Y tomando aire, por favor, y así se te acabe a la mitad. Kenji, has escuchado ya a la maestra. Pronunciando bien. Para entender lo que hablas. ¿De dónde vienes, Kevin? Yo vengo de Vía El Salvador. Ahora sí. ¡Viva El Salvador! Y Kenji nos va a cantar muy bien. ¿Qué nos vas a cantar, Kenji? Avión de Cristal. De Alex Subago. ¡Ay, qué bonito! Tres, dos, uno. Te escuchamos. Una, la cima del éxito. Esa noche de verano que te conocí ya, ya quise besarte. ¡Api! Ahora cada noche sueño con tu melodía. El verano ya pronto llega, no se preocupen. No, está bien, es lo justo. Chicas, chicas. Es lo justo. No soy mala, yo soy mala, voy a ser mala en otra faceta. En otra faceta va a ser bien mala. Diego, ¿cuántos años tienes? 17. 17. ¿Ya saliste del colegio? No, ya salí, la gente del ISP, ahí está. Ah, está en el instituto. Bien, bien. ¿Qué nos vas a cantar, Diego? Antes. ¿Qué? No puede ser. Antes. Antes. Diego, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Está con fuga, creo. Diego, yo pienso que lo está llamando Pilar. Yo también, yo también. Tres, dos, uno, en la cima del éxito, vamos. Jamás imaginé que llegara este día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Estoy perdiendo, no, he perdido mi tiempo Ya, no, no, no Chicas, chicas, tienen que aprender Candy No es que sea mala Es justa Es justa ¿Verdad? Así es Y necesaria Y necesaria también Estamos listos Lucía, yo sé que tú has sufrido tanto en el amor Y... Tenemos, tenemos un... Chicas, un ratito Un ratito, un ratito ¿Qué está pasando? Tranquila, chicas, tranquila Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad y social Mira, yo sé que tú has sufrido tanto Y a veces la soledad Deja un vacío en el alma Pero tenemos esos dos hermosos gatitos Que han venido directamente de España Son españoles Tienen pasaporte europeo ¡Hombre! Y ganan en euros ¡Hombre! Y ganan en euros Estamos con Marco Yunas y Jordi ¡Bienvenido, chicos! ¡Vuelco! ¡Hijo de Dios! Oye, perdóname Yo sé que son los hijos de un gran amigo mío que es Yango Bendición, niños Bendiciones, que los amo Muchas gracias, Lucía ¡Fua! Hola, ¿cómo estás, Lucía? Oye, tesoros, escúcheme un minuto Dígame Yo podía preguntarles algo ¿Tienen pasaporte? Tenemos pasaporte Bien, ¿saben por qué? Porque yo soy una mujer del mundo ¡Oh! ¡Eso! Ahora Deseo escucharlo, por favor A uno, por uno Habían dicho que tienes algún Deleite En un momentillo ahí, difícil Romántico Y aquí estamos nosotros Marcos Para alimentar el corazón Luego veremos lo que pasa Claro Marcos, pero Aliméntame, aliméntame A ver, ¿qué tienes? Eduardo, que estás al piano Tócame alguna Eduardo Oliveira, nuestro primo Maestro Enamóranos Ahí está, Eduardo ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué suena esta? A ver, cántanos algo Marcos, ¿sí? Para reconquistarte Construiré la primavera Para regalarte flores Y perdones mis torpezas Y cada paso, cada gesto Lo haré con el corazón Para que Tú duermas con mi amor ¡Bravo, bravo! Por favor, cántame tu tesoro Jordi, Jordi Ahora te toca a ti, mi amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Es un muñeco! ¡Cántanos y encántanos, Jordi! Oye, no nos apretéis este, ¿eh? No, jamás Estamos cantando bien, ¿eh? Se ponemos aquí Están haciéndolo perfectamente bien Dale, Jordi Cántale algo a Lucía A ver, Jordi A ver, venga, nene Eduardo Gracias ¡Échale, hermano! A por ti, Lucía Joana también Por favor, dame el corazón Cante el público Cante conmigo Jamás imaginé Que yo pudiera ser Un suicida saltando sin ver Yo me pongo aquí, por si acaso Un lófano rincón Juegando el lófano Usted me olvidó ahora Tranquilo, tranquilo ¡Felicidad! ¡A la cima, cuidado, Jordi, cuidado! ¡Óyeme! Me di que es la ocasión No, esta vez no podrás escapar ¡Qué gran desilusión! ¡Fue una equivocación! Me atrapaste y estoy sin dudar ¡Dice! ¡Rico! ¡Enamorado! ¡Enamorado! ¡Loco por tu amor! ¡Pendiente de tu mirada! ¡Y tu voz en el contestador! ¡Es desesperadamente enamorado! ¡Loco por tu amor! ¡Tómame en cuenta! ¡Qué belleza! ¡Voy despidido a robarte el corazón! ¡Qué belleza! ¡Ay, no, no! ¡Qué belleza! ¡Un momento, por favor! ¡Un momento! ¡Un momento, por favor! ¡Un momento! ¡Un momento, por favor! ¡Silencio, silencio! ¡Una belleza! Maestro, márqueme un sí, por favor ¡Un sí! ¡Un sí! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Señor Chicoma! Ya lo despedimos a Chicoma ¡Lo despedimos! ¡No lo cambiamos! Chicoma ha seguido al baño ¡Márqueme el sí! Que este es un regalito chiquitito A ver, le va a regalar nuestra criolla Buena esta canción Para ti, Lucía La más bella historia de amor Que tuve y tendré Es una carta de amor Que te lleva el viento Pintado en mi voz A ninguna parte A ningún buzón ¡Eso! ¡Apogiótico! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Felicidades, Lucía! ¡Ay, qué rico! A ver, Marco ¿Nos puedes cantar otra canción, por favor? Bueno ¿Cuál quieren? ¡Bandido! ¡Dios, qué vale la pena! ¡Bandido! Oye, nene Yo pienso que ustedes Por amor, por amor No, escúcheme También ustedes se aprendieron Se aprendieron el tema de su padre Alma, corazón y vida, ¿verdad? ¡Bandido! ¡Bandido! ¡Claro, bien peruanos! ¡Claro! Ellos saben alma, corazón y vida Pero que te vas a trabajar Hace frío en el andén Llevas los ojos aún dormidos Y años ya tan perdidos No te soñaste así Oh, vida, mi vida Cuando llegas de noche Y te pesa la espalda ¡Qué vida! Estudiando hasta tarde Y te duermes cansada Es imposible en este nido De resignados y vencidos De resignados y vencidos Abrir las alas y volar Vida, mi vida Vida, mi vida Una plegaria de noche Que se eleva hasta el cielo Sin esperado sin ver ¡Bravo! Escucha tu corazón ¡Escucha tu corazón! ¡Escucha tu corazón! Una petición Ahí está, Lucía, para ti ¡Gracias! Bandido, por favor ¡Bandido! ¿Puede? Y es que, es que, es que, es que, es que, es que vale la pena Ser un bandido, es que, 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 Por ti me muero, que vale la pena Ser fugitivo es que vale la pena Acabamos un corte y regresamos acá. Marco y Jonas y Jordi y Luciana Cruz. ¡Viva Limón! ¡Ya venimos! ¡Santa Anita! ¡Ya regresamos! ¡Viva Limón! ¡Viva Limón!